Muy buenos días con todos, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de la fecha 6 de enero del año 2017. Le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señor Alfredo Sousa Lozio. Hay coro, señor alcalde. Muy bien, con el coro reglamentario damos por instalada la sesión y vamos al primer punto que es la aprobación del acta de fecha 22 de diciembre del año 2016. Todos los miembros del consejo han recibido esta acta, la tienen en su posesión. No sé si hay alguna observación a la misma. Si no la hay vamos a proceder a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar el acta mencionada, si no se expresan los señales de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido el día de ayer un mensaje enviado por el regidor de Albertis, el mismo que solicita se le excuse de la asistencia del día de hoy en la sesión de consejo, ya que se encuentra fuera del Perú por motivos personales. Muy bien, entonces vamos a votar si ponemos esto a la orden del día. A aquellos miembros del consejo que estén a favor de poner esta solicitud de dispensa a la orden del día, si no se expresan los señales de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos, pasa a lo que es orden del día. Gracias. Siguiente punto, por favor. Estación, informes y pedidos. ¿Algún pedido por escrito? Ninguno, señor alcalde. No hay pedidos por escrito. Informes. Señor Sousa, tiene usted el uso de la palabra. Buenos días. Quería simplemente manifestar que el día 12 de diciembre del año pasado pedíseme una información referente a los establecimientos comerciales del Arcomar y hasta el día de hoy no se me ha hecho llegar y no se ha hecho tampoco el pedido acá en el consejo para que me pueda llegar la información. Gracias. Vamos a preguntarle a la señorita Secretaria General del consejo cuál es el estatus de esta solicitud. Señor alcalde, la solicitud presentada por el regidor Sousa ha sido derivada a la unidad orgánica competente para su informe correspondiente. Muy bien, está ocurriendo su trámite entonces. ¿Algún otro tema? No tenemos más temas, más informes. Vamos al siguiente punto, por favor. Orden del día. Orden del día. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba la suscripción de la adenda número 2 al convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y Trabajando.com, Perú-SAC, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate, ofrezco el uso de la palabra. No habiendo debate, procederemos a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, si no se expresan lo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba la renovación al convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL, número 07, San Borja, del Ministerio de Educación, el mismo que consta de 11 cláusulas y que en anexo forma parte integrante del presente acuerdo, acorde a las consideraciones expuestas. Al debate. No tenemos debate. Procederemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobarlo, si no se expresan lo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos también. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del consejo que apruebe la licencia solicitada por el alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, del 9 al 13 de enero y del 6 al 10 de febrero del año en curso, correspondiente a su periodo vacacional respectivo, por las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. Si no hay debate, procederemos al voto. Aquellos que estén a favor de aprobar esta solicitud de licencia, si no se expresan lo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del consejo que apruebe la licencia solicitada por el regidor Jorge de Albertis González del Riego por el día de hoy, por motivos personales. Al debate. Si no hay debate, también procederemos a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta solicitud. si no se expresan lo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos también. Entendería que no tenemos más temas que tratar, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, voy a pedir la exoneración de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, si no se expresan lo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias por su participación. Y levantamos la sesión. Gracias.